El médico Raúl Montalvo Otive, jefe de servicio de infectología del Hospital Regional, Daniel Alcires Carrión, explicó que la medida preventiva más efectiva contra la difteria es la vacuna, que ya existe hace más de 20 años y es distribuida gratuitamente por el Ministerio de Salud. La difteria es una enfermedad infecciosa que ataca las vías respiratorias altas. Es una enfermedad muy antigua, antes de Cristo ya Hipócrates empezó a definir esta enfermedad y de ahí viene el término de difteria, que significa en griego, que significa membranas. Y es porque cuando ingresa esta bacteria producida por el germen llamado colinebacterium difteriae, ingresa por vías respiratorias, empieza a producir inflamación de la sanguí y de las faringes y esto empieza con los días, empieza a producir una toxina. Esta toxina difteriae produce mayor lesión de las faringes produciendo unas placas blanquecinas que se vuelven dolorosas. Principalmente son ocasionados por esta toxina. Esta bacteria se transmite muy rápidamente por vías respiratorias. Al estar en contacto con pacientes con esta infección, al hablar, simplemente al hablar, al toser, estas bacterias salen rápidamente y empiezan a colonizar cualquier superficie o infectar directamente a las personas al ingresar por vía respiratoria. Entonces la tasa de transmisibilidad es mucho más alta. Explicó que la difteria es una enfermedad que ataca las vías respiratorias y es causada por la bacteria colinebacterium difteriae. Produce una infección aguda en esta parte del cuerpo e inflamación en diversos órganos. Produce inflamación en la faringe y la laringe, dejando una toxina que puede viajar por nuestra sangre al corazón y a los nervios ocasionando complicaciones. Detalló que la bacteria origina una membrana o capa que cubre la faringe y la laringe, no dejando pasar el aire a los pulmones. Y la única forma para prevenir esto es la vacunación, ¿no? La única forma efectiva, así comprobada. Las otras medidas son complementarias como evitar estar en contacto con este tipo de pacientes que están con tos, dolor de garganta, fiebre, pero la media más efectiva es la vacunación que ya son más de 80 años que está la vacunación en el mercado disponible a partir de esta germen. El factor más importante que se ha visto por qué está apareciendo esta enfermedad es porque durante toda esta pandemia los establecimientos, puestos de salud a nivel nacional han estado enfocados solamente a COVID y se ha dejado de vacunar, se ha entrado en una etapa de cuarentena, entonces se ha perdido todo lo que son los mapas de vacunación normal que previenen no solamente la ilteria, vamos a empezar a ver otras enfermedades como sarampión, como lubiola, mayor caso de parotiditis, y vamos a tener incluso probablemente hasta epidemia de estas nuevas enfermedades si en caso no llegan a vacunarse. Es por eso importante, crucial, vital, las campañas de vacunación que felizmente ya está empezándose a dar en múltiples centros de salud, ¿no? La vacunación es lo más importante. Montalbo Tiva explicó que en el primer año de vida se debe vacunar a los menores con tres dosis, luego aplicar un refuerzo a los 18 meses de edad de los niños, otro refuerzo a los 4 años y posteriormente cada 10 años. La difteria se transmite de una persona u otra por vía aérea a través de las gotículas respiratorias emitidas, por ejemplo, al toser o estornudar, también a través de la saliva o por dar besos o compartir bebidas. Su tratamiento es con antibióticos. Recomendó a los padres cumplir con la programación de vacunación de sus menores hijos, pues las dosis son gratuitas. El Ministerio de Salud anunció que el 7 y 8 de noviembre se realizará una campaña de vacunación a fin de protegerlos contra diferentes enfermedades, entre ellas la difteria. En el Hospital Carrión se estarán aplicando las dosis desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.